¿Qué es la Comuna 14? 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 Patricio Villarejo, rochivista y amigo de la adolescencia. Mi nombre es Nicolás Androparente y la canción que escucharon se llama Para Amar, es la canción que da el título a mi disco, grabado en Roma hace unos años, ya que viví ahí unos 26. El encuentro que decidimos hacer hoy está basado en distintos poetas, en cinco poetas, nos vamos a dar un poco la vuelta por acá y por el mundo. Van a estar Borges, que es el poeta que elegí para musicalizar, ya estuvimos con Patricio en los arreglos, estuvimos musicalizando ya seis temas de Borges, tenemos la suerte de tenerlo de nuestro lado, y ahora que se cumplen ya los 30 años de su muerte, conmemorarlo siempre con notas, que es para mí el mejor modo de recordar a una persona, ya que la música no necesita más elementos que ser escuchado, para poder recordar como un perfume, casi parecido a un perfume, sin necesidad de estar ojeando fotos. Con una música uno vuelve a cualquier edad, a cualquier tiempo, y también se proyecta hacia un futuro que no conocemos. Va a estar también Federico García Lorca, con una poesía que se llama Alba, que es musicalicé. Por otro lado, va a haber un poeta italiano, Fabrizio de Andrés, en una canción en la que cambié, hice la traducción de una parte de la canción para mezclarla con el castellano. Y finalmente, una poetisa por acá, de Islava Zimborska, que va a cerrar el espectáculo. Bueno, vamos a interpretar por vez primera, Alba, de Federico García Lorca. Y bueno, con la alegría de poder presentarles algo que todavía no tocamos en público. Lo terminamos de probar hoy a la tarde, y siempre tenemos la costumbre de ofrecerle al público un tema virgen, entre paréntesis y entre comillas, para que nos sintamos más o menos en la misma dimensión. La primera vez que lo escuchan ustedes, la primera vez que lo escuchamos nosotros en público. Le damos un minuto para él. Mi corazón oprimido Le damos un minuto para él, y siempre junto a la alborada, El dolor de sus amores, y el sueño de las distancias. La luz de los amores, y siempre junto a la alborada, El dolor de sus amores, y siempre junto a la alborada, El dolor de sus amores, y siempre junto a la alborada, La gran huma de la noche Su negro pelo levanta Para ocultar por el día La inmensa lumbre estrellada Quedé yo sobre estos campos Cogiendo nidos y ramas Odeado de la aurora Llena de noche la limpa Que a ver si tienes tus ojos Cuantos a las luces claras Vengo a descendir en mi carne El calor de tus miradas Que te perdí por siempre En aquella tarde está Hoy mi cuerpo está desecho Como una estrella disparada Hoy mi cuerpo está desecho Como una estrella al mar Bendéseme Una estrella al mar